Música Peleo a muerte con ella, ya me mata a tiempo La odio por amor y no dejo que su cuerpo me abandono Me sopre la verdad solo por ella La cama me rechaza y otro día me recibe Las horas me amenazan, diciéndome cada una Aprovechame o piérdeme, porque el día que me vaya te abandonaré por siempre Por siempre y para siempre, recuérdame, piénsame, no me saques, no me borres No me dejes olvidar antes de que utilice tu memoria como tu propio olvido De las mentes que te oyen, me impide lo que me queda Es una guerra contra ella, mientras ella me quita la vida solo dejo huella Vaya donde vaya, porque la vida es una sola, la energía es una sola Y si utilizo mis manos y mi voz para decir lo que dice la razón Pues, un día estaré muerto Gracias por ver el video